¡Buenos días! Hoy es domingo ya y se acaba ya el puente un puente que la verdad ha estado muy bien aunque no he descansado mucho al menos no he tenido clases que eso se agradece y nada pues hoy la verdad es que si me he despertado tardecito a las 11 o así pero bueno ayer no despedí el blog porque estuvimos dando una vuelta y tal ya visteis ya visteis que os fui contando y eso y llegué a mi casa atardecito y muy cansada y además mi padre se fue a dormir así que no quería hacer ruido hablando y tal así que por eso no me dio tiempo a despedirlo y hoy pues nada me he levantado a las 11 y pico no sé a qué hora exactamente y he estado en la cama un rato y eso y ahora he desayunado bueno estoy desayunando aquí en la camita que me he hecho churros nada cuatro churritos tampoco es que haya sido mucho y un colacao y en ello estoy y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.